debes sacar a esa persona de tu pensamiento bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel aniel y te dice debes sacar a esa persona de tu pensamiento amado mío en el fondo de tu alma sabes perfectamente por qué te está llegando este mensaje sabes que hay una persona a la que debes sacar de tu cabeza alguien con quien debes terminar de cortar lazos energéticos aunque una parte de ti se niega a ello esa parte de ti no es otra que tu ego que trata de aferrarse al pasado por más que ese pasado te duela este mensaje te llega porque necesitas liberarte de toda esa carga mental porque tienes que aprender a distinguir lo que es beneficioso para tu alma de lo que no lo es aquello que te hace estancarte y aquello que te permite avanzar y una parte de ti sabe perfectamente que hay una persona que debe sacar de tu cabeza que debe sacar de tu pensamiento porque te está impidiendo seguir adelante como deberías te hace anclarte a lugares personas pensamientos y situaciones que no te hacen ningún bien aunque dentro de ti sabes perfectamente de quién se trata si me lo permites te ofrezco mi guía para que identifiques perfectamente a esa persona que debe salir de tu pensamiento amado mío trata de silenciar tu mente respirar profundamente y pregunta en tu pensamiento quién es esa persona que debo liberar de mi pensamiento probablemente la respuesta surja de manera inmediata es posible que venga a tu mente la imagen del rostro de esa persona o que simplemente aparezca su nombre pero si ahora mismo no has obtenido respuesta no te preocupes a lo largo del día de hoy antes de dormir te llegará la respuesta claramente observa cuáles son las emociones que sientes cuando te haces esa pregunta y todo te irá llevando hacia la respuesta que necesitas presta atención a cualquier sensación de nerviosismo de estrés de turbulencia o incomodidad dentro de ti esas emociones y sensaciones son muy importantes porque en cierto modo son también el lenguaje de tu alma es la forma que tiene tu alma de comunicarle a tu cuerpo físico lo que está sucediendo dentro de ti reflexiona también un poco sobre los pensamientos que has estado teniendo últimamente has pensado en muchas personas en muchas cosas pero hay alguien que te causa especial incomodidad se trata de una persona que viene a tu mente y eso te hace estar con demasiada angustia amado mío tal vez se trate de un amigo cercano de una relación del pasado o incluso de un miembro de tu familia tienes que pararte a pensar cómo ha influido esa persona en tu vida cómo ha influido en tu crecimiento personal porque nadie llega por casualidad a tu vida hay muchas personas que aparecieron en tu camino para elevarte para hacerte sentir feliz para aportarte cosas positivas pero también hay personas que llegan para que aprendas a decir que no para que aprendas a respetarte y para que aprendas a soltar para que entiendas que hay personas en que en tu vida solamente estarán algunos ciclos y que esos ciclos pueden terminar esa persona que tienes que sacar de tu pensamiento te han fluido demasiado de manera negativa tal vez sin mala intención quizás porque no sabe actuar de otra forma en este momento pero es importante que reflexiones un poco sobre cómo influyen los demás en tu vida y si hay comportamientos que tienes por ellos qué estado mental te producen esas personas cuando piensan en ellas es importante o cuando las tienes cerca recuerda que tienes una misión divina que eres mucho más que un cuerpo físico y que debes seguir creciendo debes seguir evolucionando por lo tanto para cumplir con esa misión divina hay cosas que deberás dejar atrás deberás dejar atrás todo aquello que te impide avanzar que te impide crecer y que te impide aprender todo el tiempo que le dedicas a pensar en esa persona es tiempo que te restas a ti tiempo que te quitas de cuidar de ti de hacer cosas que te sienten bien tiempo que le quitas también a esas personas que realmente son importantes en tu vida confía un poco más en ti y en todo eso que te dice tu intuición porque tu intuición es una guía divina es una sabiduría divina en acción y sé que te cuesta un poco darte cuenta de ello pero en el fondo sabías desde hace tiempo que tenías que sacar a esa persona de tu pensamiento amado mío tu ego te ha llevado a ignorar todas las señales que el universo y los ángeles ponían frente a ti pero tu alma lo sabía tu alma se dio cuenta desde el primer momento por eso sentías que algo no encajaba bien que algo lo estaba alterando que había algo en tu pensamiento que te estaba haciendo perder el equilibrio amado mío hoy recibes este mensaje como un recordatorio de que el universo te habla cada instante que nada de lo que sucede fuera ni dentro de ti es casualidad todas esas sincronías todas esas situaciones que has vivido te estaban mostrando perfectamente el camino ahora es el momento de abrir los ojos de cuidar de ti y de hacer aquello que tu alma necesita hay algo muy importante que debes tener en cuenta para que todo salga bien y es que cuando te decides a soltar la mano de alguien cuando decides cortar lazos energéticos o sacar a una persona de tu cabeza debes hacerlo desde el amor y no desde el odio no pienses en negativo amado mío es decir envía amor a esa persona deseándole el bien y desea también el bien para ti comprende que esa persona ya te mostró la lección que debías aprender e invítale desde tu mente a seguir su camino a que encuentre la luz del mismo modo que has encontrado tú la tuya liberarte de esos pensamientos era un acto de amor hacia el universo y hacia ti mismo cuando liberes tu mente de los pensamientos de esa persona sentirás más libertad sentirás un gran alevio porque los pensamientos tienen un fuerte impacto sobre tu realidad sobre lo que ocurre dentro de ti y sobre lo que sucede en tu vida toda la energía que esa persona absorbe a través de tu pensamiento es energía que te estás quitando a ti es como si entregases parte de tu poder y eso te perjudica tu poder tus energías son tuyas amado mío son necesarias para ti es algo que trabajas constantemente algo que debes cuidar debes tener en cuenta que a veces algunas personas se pueden quedar en un pensamiento por diferentes motivos tal vez porque te dañaron porque te humillaron quizás porque le amaste y siente que no puedes olvidarlo pero debes comprender que aquello que hicieron no lo puedes cambiar lo único que está en tu mano ahora mismo es lo que tú haces la actitud que adoptas esto es lo más importante eso es lo que está bajo tu control lo que te permitirá recuperar tu poder y volver a equilibrar tus energías amado mío sé que tal vez el contenido de este mensaje no era lo que esperaba pero es lo que tu alma necesitaba nada sucede por casualidad en el universo cada acontecimiento tiene su razón de ser por ende tus pensamientos también tienen un propósito debes aprender a interpretarlos con sabiduría y no permitir que la voz del ego te guíe constantemente recuerda que todo aquello en lo que concentras tu pensamiento lo estás atrayendo hacia ti pero no tienes el control sobre las acciones de otras personas lo que está para ti llegarán en el momento oportuno y adecuado no te dejes llevar por la desesperación ni trates de manipular situaciones que están más allá de tu alcance es vital que comprendas que tu mente tiene una tendencia a distorsionar la realidad y que no todo lo que crees a través de ella es necesariamente verdadero está colmada de pensamientos negativos y creencias limitante que has adquirido debido a tu crianza en esta sociedad así como tus propios miedos y experiencias sin embargo tienes la capacidad de cambiar y superar esos obstáculos si una persona ocupa constantemente tu mente perturbando tu claridad mental y generándote angustia es crucial que entiendas que eso es lo que estás atrayendo hacia ti a través de tus pensamientos estás manifestando el propio malestar que esa persona te genera cada pensamiento desencadena una serie de emociones y sensaciones en ti y es ahí donde debes dirigir tu atención cuando alguien ocupa tu mente y no perturba tu equilibrio no hay problema alguno sin embargo cuando esos pensamientos te llevan a caer a desesperarte impacientemente esperando que algo suceda es momento de tomar una decisión esta decisión puede no ser fácil pero es crucial que te hagas responsable de lo que te sucede si esperas que otras personas resuelvan tus problemas y te brinden felicidad nunca la encontrarás tú tienes el suficiente valor y la suficiente sabiduría amado mío tu naturaleza espiritual te permite contar con la asistencia de los seres de luz siempre que lo necesites por lo tanto puedes recurrir a esta esencia para solicitar claridad mental paz interior y encontrar la calma que necesitas sé que este mensaje resuena en el fondo de tu alma con mucha fuerza sé también que tal vez ahora estás pensando demasiado pero todo se calmará vendrá la calma porque tu alma de alguna forma ya estaba lista para esto sabía que este era el consejo que necesitabas y te ha guiado hasta aquí con sabiduría tu alma era consciente de que aferrarte a esos pensamientos te estaban impidiendo alcanzar tu máximo potencial te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel aniel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza en consejos para la vida hoy el ángel dije on te dice cuando tu vida está llena de cambios es natural que tengas ciertas preocupaciones sobre el futuro que te resulte un poco más complicado mantener una actitud positiva sobre el futuro pero debes saber que tu actitud influye mucho sobre aquello que atraes y manifiestas por eso quiero hoy compartirte algunos consejos sobre cómo mantener una actitud y un pensamiento positivo sobre el futuro a pesar de las adversidades los cambios y los miedos aunque no puedas controlar los cambios debes tratar de enfocarte en las oportunidades que estos cambios traen consigo las cosas positivas no siempre parecen positivas al principio hay cosas que al principio parecen negativas y con el paso del tiempo te das cuenta de que eran en realidad algo bueno para ti reconoce siempre que tienes mucha fuerza que has sido capaz de enfrentarte a muchas cosas que eres valiente que tienes mucho poder la confianza en ti te ayudará a ver el futuro con otros ojos comprende que cuando escuchas a tu intuición todo se desarrolla con más facilidad que todo va encontrando el camino perfecto los cambios son inevitables la vida se compone de cambios y de ciclos y esos cambios son parte de tu crecimiento de tu desarrollo y de tu aprendizaje acepta los cambios siempre con la mejor actitud posible esperando siempre lo mejor hay aspectos específicos de tu vida económica laboral o emocional que te generan preocupación busca maneras de abordarlos en el presente es decir en lugar de preocuparte por lo que pueda suceder en el futuro haz ahora mismo lo que está en tus manos por ejemplo en cuanto a tu economía trata de mantener orden en tus cosas de ahorrar lo que puedas para el futuro en cuanto a la familia cuida de tu relación con ellos te darás cuenta que tienes mucho más sentido ocuparse de las cosas en el presente que preocuparse por el futuro cuando las cosas vengan estarás listo porque eso es lo que deberá suceder la vida te pone delante el momento que debes vivir ahí es donde tienes que centrar tu atención las respuestas están en el presente el consejo para ti hoy del ángel dijeón es recuerda que tienes el poder de crear el futuro que deseas para ti y para tu hogar confía en el proceso mantén una actitud positiva y sigue adelante con determinación y confianza en ti mismo los ángeles te acompañan en este viaje y te guiarán en cada paso del camino te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina tu ángel guía dijeón mensaje y consejo del arcángel gabriel comprende que no puedes controlar ni el comportamiento ni los pensamientos de las personas que te rodean habrá situaciones que no sean de tu agrado pero es importante aprender a aceptarlas puedes ofrecer consejos o guías a quienes lo necesiten pero no puedes imponer tus deseos sobre ellos reconoce que cada individuo tiene su propio camino y debe desarrollarse de manera independiente mensaje y consejo del arcángel miguel no descuides tus prácticas diarias de decretos para elevar tu vibración tu estado mental y transcutar tu karma recuerda que dentro de ti reside el poder de la creación y los decretos son una herramienta poderosa para activar ese potencial creativo tu vida está experimentando cambios y se acercan tiempos mejores tu luz brilla con un resplandor hermoso y nada ni nadie podrá extinguirla ya que está completamente protegida hay almas a tu alrededor que necesitan tu luz pues no pueden irradiar la suya propia pero ten la certeza de que no se les permitirá agotar tu energía ni tu poder pues estoy aquí para protegerte nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón décimo quinto día del decreto que realizaremos durante 30 días para la fortuna y la riqueza dados por el arcángel uriel sólo deberás decir en voz alta el siguiente decreto y dejar en comentarios el decreto escrito habrá un cambio contundente en tu vida tras los 30 días de decretos que el arcángel uriel nos proporciona para cambiar tu economía para cambiar tu vida en general afirma conmigo y deja en los comentarios la energía del dinero fluye en armonía desde mi interior déjalo escrito gracias amado uriel por tu asistencia en mi vida las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 8 181 se abren ciclos nuevos de abundancia y prosperidad las puertas que permanecieron cerradas ahora se abren para siempre nuevos inicios y oportunidades llegan a mí bien voz alta yo soy transformación para decretar y comparte que quiere mi ángel hoy de mí cuando duermes tu mente entra en un estado de relajación profunda muchos de los filtros de tu mente se desactivan y entonces tienes la capacidad de entrar en una comunicación más directa con tus ángeles y con los guías espirituales porque los sueños son un espacio sagrado para esa comunicación tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que los ángeles siempre te responderán cuando les preguntes que encontrarán la manera de hacerte llegar las respuestas no importa si estas respuestas te llegan en forma de señal de intuición o de sueño afirma conmigo este decreto divino para hoy mi comunicación con los ángeles es perfecta esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de dios que subían y descendían por ella génesis capítulo 28 versículo 12 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es oportunidades en el amor se presentan para ti o para personas muy cercanas a ti nuevas oportunidades en el amor es muy importante mantenerse atento a las señales que el universo te envía para encontrar estas oportunidades porque las vas a encontrar en los momentos y lugares más inesperados también te dice tu ángel que es comprensible que te preocupes por el futuro pero recuerda que tienes una gran cantidad de experiencias acumuladas y un nivel significativo de sabiduría confía en que tienes la capacidad de alcanzar grandes logros que tu alma está en constante evolución y que lo que has alcanzado hasta ahora es sólo una fracción de potencial confía en ti mismo y permite que tu ángel guíe tu camino avanza con determinación pues nada negativo está destinado a ocurrir también te dice tu ángel que es posible que hoy notes tensión en tu cuello o experimentes algún dolor en esa zona este malestar físico puede ser una señal de que estás acumulando mucha tensión que puede estar relacionada no necesariamente con lo que esté ocurriendo en el momento presente sino más bien con heridas emocionales del pasado que aún no han sanado es crucial prestar atención a lo que está sucediendo en tu interior y cuidar de ti mismo libera tensiones relájate y tómate las cosas con calma ya que tanto tu alma como tu salud lo necesitan también te dice tu ángel que si estás considerando hacer cambios tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre ellos si buscas mejorar tu situación económica puedes empezar comprometiéndote con el desarrollo de una mentalidad de abundancia y prosperidad conecta con el flujo energético del dinero organiza tus finanzas y establece un plan de ahorro no dudes en pedir ayuda a los seres de luz para que te acompañen y te guíen en este proceso también te dice tu ángel que es posible que sientas cierta desconfianza hacia algunas personas de tu entorno en este momento sin embargo es importante recordar que esa desconfianza puede interpretarse erróneamente por los demás quienes podrían pensar que estás tramando algo es fundamental que dejes de obsesionarte con el comportamiento y los pensamientos de los demás y te centres en tus propios asuntos intervenir en asuntos ajenos sin ser invitado puede acarrearte consecuencias negativas en lugar de ello concéntrate en tus objetivos y en mejorar tu propia situación y las influencias angélicas del día de hoy están destinadas a ayudarte a eliminar los miedos que puedan estar frenando tu progreso estas influencias te brindarán la claridad necesaria para ver la vida desde una perspectiva renovada y te darán el impulso necesario para superar esos temores que te limitan te animan a trascender la barrera del miedo y alcanzar todo el potencial y las oportunidades maravillosas que aguardan al otro lado los signos más favorecido por estas influencias serán leo y virgo y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia vivo en la plenitud de mi ser vivo en la plenitud de mi ser vivo en la plenitud de mi ser dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel aniel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel aniel y te dice y tú amado mío sabes a quién debes sacar de tu pensamiento déjame un comentario ya sabes que me encanta leerte y aparte es muy importante que dejes el comentario también puedes dejar el comentario con el decreto que hoy nos deja el arcángel uriel para transformar tu economía para transformar tu vida en general abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana